Con nosotros el representante federal, Alvio Cires, por teléfono desde Nueva Jersey. Señor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué piensa de lo que se ha anunciado? Bueno, todo el mundo está sorprendido. Menéndez es una figura de Nueva Jersey, de muchos años. Lo conocen como una persona que batalla y defiende a los más necesitados. Y esto ha llegado como, no sorpresa, pero es una cosa que ha de 14 cargos. Yo no sé cómo sacan los 14 cargos. Hay quienes dicen que aquí hay un elemento político involucrado. ¿Cree que eso es cierto o cree que es simplemente una cortina de humo? Bueno, el problema es que Bob Menéndez no está de acuerdo con el presidente ni en lo que está pasando las negociaciones en Irán, ni en lo que están haciendo con Cuba. Ya eso lo pone en oposición al presidente. Y tienen que preguntarle al presidente por qué le echaron tantos cargos, Menéndez. No tengo a mano al presidente, pero lo tengo a usted. ¿Qué piensa usted? No escucho su opinión claramente, discúlpeme. ¿Usted cree que hay algo político en el asunto? No quiero contestar a esta pregunta. Muy bien, y ahora se avecina un periodo en el que, obviamente, el senador Menéndez ya en las últimas horas anunció se retira temporalmente del Comité de Relaciones Exteriores, en la que tendrá que dedicarse a su defensa. Hay un proceso que, me imagino, desde el punto de vista práctico, por más que todos sean inocentes, genera nerviosismo alrededor, no solo del senador, sino de cualquier oficina de congresistas. ¿Es correcto eso? No, yo no creo que eso sea el caso conveniente, porque es un desrespetado de Washington, aunque no esté en el Comité. Sí, va a seguir haciendo su trabajo. Pero lo que no tiene es el ranking member del Comité. El congresista, le agradezco profundamente su presencia con nosotros, muy amable. Ok, cómo no. Por cierto, una humilde disculpa a nuestros televidentes, es demócrata. El congresista Alvio Cires, como dijimos, no republicano, como decía allí bajo su foto. Le digo bienvenido a dos caballeros que han estado con nosotros en distintas ocasiones. No estoy seguro si esta es la primera, en que están juntos ambos abogados, ambos exfiscales. Y empiezo presentando al abogado Nelson Rodríguez Varela. Señor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias, Pedro. Un placer. Y sigo con el señor Eric Padrón, porque le voy a hacer la primera pregunta a él. Primero, bienvenido. Gracias por la invitación. El abogado Padrón representó a alguien que fue objeto de parte de esta investigación. ¿Se puede revelar el nombre de su defendido? El nombre del cliente no, porque no fue encauzado, gracias a Dios. ¿Se puede revelar en qué parte de la investigación usted estuvo de alguna forma involucrado? La parte que tiene que ver con la investigación del fraude en Medicare, el supuesto fraude en Medicare, y la parte dominicana, vamos a decir, que involucra personas en la República Dominicana. Y cuando hablamos de la parte dominicana, de lo que más se habló en su momento es que se decía que habían existido fiestas en las que había prostitutas. Después apareció, creo que por lo menos una prostituta, diciendo que hasta creo que alguien le había pagado para que dijera cosas contra el señor Melgen y contra el senador Menéndez. Eran dos prostitutas. Que las dos plantearon eso, que no era cierto. De lo que usted vio en ese proceso, y obviamente usted no estaba representando al senador Menéndez, pero puede ilustrarnos un poco en términos de la proyección de lo que vio y lo que piensa puede ocurrir ahora. Lo que me di cuenta enseguida, obviamente cuando uno hace este tipo de acusación, uno, por el cynicismo de la edad, uno piensa que, bueno, que es correcto. Pero me di cuenta al inicio, cuando empezamos a entrevistar a los testigos, a mi cliente y lo demás, que todo fue una falsedad. Y se habló ampliamente de lo que ocurría en la República Dominicana. El doctor Melgen vive ahí. Y ellos tienen una amistad, el senador Menéndez y el doctor Melgen, una amistad profunda. Y lo que ellos hacían era jugar golf y oír música. O sea que hasta los mismos agentes se dieron cuenta que esto todo fue una falsedad. Y entonces esa parte de la investigación la descartaron rápidamente. Y en lo que es el fraude en Medicare, yo sé que él ha tenido una disputa legal con Medicare de hace años, donde él buscó el apoyo de un gran amigo de él, el senador Menéndez, y bueno, hemos terminado con este encauzamiento. Voy a preguntarle al señor Rodríguez Valera sobre lo que es lo práctico en términos de lo que se avecina, pero primero algo de lo que dijo hace minutos el senador Menéndez. Las acusaciones son totalmente equivocadas y estoy seguro de que esto va a ser comprobado. Estoy complacido de vivir en un país donde los errores de los fiscales pueden ser corregidos por los tribunales y los jurados. Y le pido a mis amigos, a mis colegas y a la comunidad que por favor reintegran cualquier juicio y que no olviden todas las otras ocasiones donde los fiscales han errado. La gente de este gran Estado me han elegido para servir y representar sus intereses en el Senado de los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que voy a hacer y lo que he hecho, no importa el tiempo que toma limpiar mi nombre. Hay un pasaje de la declaración que vamos a compartir en unos minutos fascinante porque habla de cómo su carrera política comenzó poniéndose un chaleco a prueba de balas para declarar en un caso de corrupción contra alguien y que ahora dice él está del otro lado y se va a defender. Cuando hablamos de defenderse, primero le pido que ayude. Piense que soy el más ignorante del planeta en estos aspectos, sin ninguna pena. Primero, no tiene que abandonar el cargo de senador. No, no lo tiene que abandonar durante este proceso, aunque obviamente se convierte en algo extremadamente difícil mantenerse en una disputa con el gobierno federal en una corte, peleando por su libertad y a su vez sirviendo a los constituyentes a los cuales se les está alegando, por lo menos tácitamente, implícitamente, que ha defraudado con sus acciones. O sea que hay una dualidad tremenda. Lo importante para mí es que, por lo menos en este momento, y es importante recalcar que las acusaciones hechas por el gran jurado en este momento, formuladas por la fiscalía, son solamente acusaciones. No tienen elementos de prueba ninguno en este momento. Ellos todavía no han probado este caso, más allá de una duda razonable. Se presume la inocencia, tanto del senador como la del doctor, y ahora, pues, obviamente comienza un proceso bastante largo donde la fiscalía tiene que empezar a sustanciar esas alegaciones. Tiene que proveerle a la defensa los elementos de prueba. Tiene que empezar a armar ese caso y esperar que las acusaciones que se están haciendo, las acusaciones tan escandalosas que se están haciendo con respecto a lo que ellos alegan fue la conducta del doctor, la conducta del senador, sean cosas que ellos puedan probar con evidencias. Me imagino que la fiscalía podrá probar, más allá de una duda razonable, para poder haber traído estas acusaciones, de que el senador, aceptando ciertos beneficios por parte de este doctor, actuó consistente con los intereses del doctor, no necesariamente porque él estuviera de acuerdo con esas cosas y estuviera ayudando a un amigo, sino que lo hizo delictivamente, lo hizo basado en esos sobornos. Esas acusaciones son demasiado serias. Y para probar esas cosas se requiere un mundo de evidencia que no sea realmente asumir o poder determinar o deducir de cierta evidencia lo que realmente eso significa, sino tiene que ser evidencia directa o una cadena muy fuerte de evidencia circunstancial que deje muy poca duda acerca de esa conducta. Y en efecto serán los tribunales los que decidirán puntos de ley y serán los miembros del jurado eventualmente durante el transcurso de un juicio lo que tendrán que demostrar los fiscales si es que de verdad este señor es culpable e inocente. Voy a preguntar una cosa, enseguida voy con usted, abogado padrón, pero una cosa brevemente, puede aparentar ser algo horrible y no tener absolutamente nada que ver con lo que pueda ser evidencia que demuestre culpabilidad en una corte. Exactamente, Pedro. Y por eso es que yo no pienso que en este momento las personas debieran de formular una opinión acerca de la culpabilidad del senador Menéndez o la culpabilidad del médico sin que la fiscalía tenga que probar esto más allá de una duda razonable. Porque simplemente dicho, el hecho de que algo luzca de cierta manera no quiere decir que lo sea y mucho menos que sea un acto delictivo por parte de estos individuos. Y la maravilla es que vivimos en un país en que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, más allá de una duda razonable en una corte. Abogado padrón. Una de las cosas, yo leí el encauzamiento, que son 68 páginas, y una de las cosas que me di cuenta es que hablan con lujo de detalle del tipo de bebida que hay en la casa del doctor Melgen, en el avión privado, que era un avión lujoso y lo demás. O sea, una serie de detalles que me parece que en un encauzamiento eso no debía estar ahí. Y eso es lo que me demuestra a mí, es que la fiscalía quiere, si llegamos a un juicio, a que ellos se ofendan con el nivel de vida del doctor Melgen para entonces decir, bueno, hay que encontrar a los culpables porque mira cómo ellos viven. El doctor Melgen y el senador son amigos y él apoyó siempre al senador en fondos de campaña. O sea, que aquí no hay ninguna alegación que a él le dio un solo de dinero, nada de eso. Todo fue público. ¿Y cómo tú vas a comprobar que esto fue en cambio por un esfuerzo de parte del senador? Quiero incorporar algo más de lo que dijo precisamente instantes antes de empezar el programa el senador Menéndez. Hace más de 40 años comencé mi carrera política luchando contra la corrupción del gobierno local. Me quejé públicamente sobre transiciones financieras y legales en mi ciudad hasta que el FBI investigó y el fiscal de los Estados Unidos presentó cargos de corrupción contra el alcalde y otros. Fui llamado a declarar por la fiscalía. Recibí amenazas de muerte. Tuve que usar chalecos antibalas durante un mes. Así fue como comencé mi carrera en el servicio público. Y esta no es la forma, no es la forma que mi carrera va a terminar. Siempre he defendido lo que es correcto. He luchado todos los días por las cuestiones en las que creo. La gente que represento por la seguridad de nuestro país. Ese es quien yo soy. Y estoy orgulloso de lo que he logrado. Quiero dejar muy claro. No voy a irme a ninguna parte. Pongo sobre la mesa un episodio que, y recién hablábamos de las apariencias, y las apariencias engañan, sobre todo en un caso en el que hablamos de un proceso judicial. Se reclama que el senador Menéndez aceptó viajes y resulta que dos años después de por lo menos alguno de esos viajes firma un cheque de 58 mil dólares que dice se tendría que haber hecho en el momento del viaje o inmediatamente después. No luce bien. No quiere decir que eso sea un delito. Pero puede serlo. Bueno, puede serlo. Ayúdeme con eso. Aceptar el hecho de que él haya aceptado ese viaje. Tiene que ser interpretado en términos y en vista a las acusaciones que se están formulando. Tiene que ser eso de alguna manera relacionada a las acciones del senador en actuar de una forma que beneficie al doctor a cambio de ese beneficio. No es simplemente en un documento de tantas páginas ponerse a hacer alegaciones específicas acerca de cuestiones que podrían ser interpretadas de una forma negativa hacia las conductas del senador. Lo que sí es importante y lo que contiene ese documento acusatorio no es evidencia. El hecho de que eso esté contenido en términos de esas informaciones que existen o esas alegaciones específicas que existen, eso es algo que de una el gobierno no se lo puede presentar a los miembros del jurado porque la acusación formal no constituye evidencia. Cada elemento que se alega en esa acusación tiene que ser probado con evidencia independiente y no solamente su existencia lo hace relevante al caso. Lo que lo hace relevante al caso es única y exclusivamente la relación de esa evidencia y el valor probativo que tenga esa evidencia hacia las acusaciones que se están haciendo. Así que uno se puede sentar y leer el documento acusatorio, uno puede empezar a estudiar lo que dice ese elemento acusatorio, pero antes de que el gobierno pueda proceder con ese documento acusatorio van a haber mociones que los abogados van a presentar para limitar la admisibilidad de ciertos puntos que no son relevantes a las acusaciones. ¿Puede durar ese señor? Exactamente, y no solo eso, sino que el hecho de que uno esté leyendo ciertas acusaciones en el momento no quiere decir que eso es lo que el jurado vaya a escuchar. Muchas veces hemos visto que se dicen cosas, se hablan cosas, se opinan cuestiones que después el juez no admite como evidencia y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Porque eso tiene que ser tomado en cuenta con respecto a las leyes muy estrictas de admisibilidad en casos criminales en una corte federal. Me queda poco tiempo y entramos en el capítulo de la bola de cristal. ¿Pronóstico? El pronóstico es que vamos a tener un juicio, el senador y el doctor han anunciado públicamente que mantienen su amistad y que van a ir a juicio, y entonces el mundo va a poder ver, observar a estos testigos y ver las pruebas que existen, y estoy de acuerdo con el doctor, esto todo son acusaciones, y si basado en lo que yo vi en la República Dominicana, esa es la fuerza que tiene el caso en New Jersey, los veo muy mal a la fiscalía. ¿Pronóstico? Gracias a Dios que hay unas cortes donde podemos ventilar estas cuestiones, que existen garantías procesales que protegen no solamente al doctor y protegen al senador, sino que nos protegen a todos de fiscales y conducta gubernamental ambiciosa que tal vez podría tener como propósito ensuciar la imagen de un político en una situación dada. Yo pienso, basado en la información limitada que tenemos en este momento, que el reto de la fiscalía es bastante difícil de cumplir debido a las pruebas que se tendrían que presentar para demostrar algo que si lo pueden demostrar sería una cosa muy seria para el senador. En mi opinión, yo creo que la fiscalía no va a poder probar estos cargos. Nos queda un pasaje más de declaración, si no me equivoco, del senador Menéndez. Vamos a compartirlo. Primero les agradezco profundamente su presencia. Sospecho que es la primera de muchas hablando de este tema. Muy amables. Gracias, Pedro. Un gusto. Más del senador Menéndez defendiéndose inicialmente de estas acusaciones. Ambas cosas ocurrieron hoy en el correr de la tarde. Por casi tres años he tenido que vivir bajo una nube de incertilumbre del Departamento de Justicia. Y hoy estoy indignado que esta nube aún no ha sido eliminada. Estoy indignado que los fiscales del Departamento de Justicia fueron engañados por tres años para iniciar esta investigación con falsas acusaciones por parte de quienes buscan silenciar. Bueno, ya estaba parte de lo que decía el senador Menéndez. Les recuerdo, esto ocurrió minutitos antes de empezar el programa. Me refiero a la declaración de respuesta a las acusaciones de parte del senador. Una pausa por la causa. Bueno, ya está.